¡Fuera! 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 ¡Salta! ¡Fuera! ¡A tu sitio, a tu sitio! ¡Fuera! ¡A tu sitio, a tu sitio! ¡Ayúdale a ciegas otra vez! ¡Fuera! ¡Dale, a ciegas! ¡Dale! ¡Que se ha resbalado, Peque! No pasa nada, solo se ha resbalado, chiqui Dale Dale, chiqui Dale, apoyale, apoyale Bien, chiqui, bien Dale, chiqui Dale, chiqui Muy bien, cariño Muy bien, chavalín Exacto Deja, déjala, Luka Bien, Luquita, bien Vale, venga, 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 venga Vale Uy, qué pecho, Dios Cuidado, Rubén, estás bien Venga Dale Venga Venga, arriba Muy bien, Luka, muy bueno Está muy rápida Muy bien Vale, Nael Ahí Muy bien, muy bien. ¡Ay! ¡Dale, Samu! ¡Bien, Lucas! ¡Es la última, Peque! ¡Ay! ¡Bien, chavales!